¡Suscríbete! 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 ¿Gustavo, me copiás? ¡Sí, bebé, te copio! ¡Qué lindo momento, por Dios! ¡Qué lindo! Sí, estas son las tres canciones autorizadas para toda la prensa. Ahora sí, te pido unos minutos para acomodarnos. Déjame hablar con algunas personas, a ver si podemos volver en un ratito con más canciones. Esto era todo lo permitido, Pero ya vamos a A movernos un poco Vos sos el bebe Confío ciegamente en vos como toda la vida Cerca de la revolución Pero nos vamos Nos movemos las cámaras De donde están todos Y en un ratito En un ratito dejame Dejame hablar un poco y volvemos con Charlie Dale, dale, dale No te distraigas que ya en un rato te grito de vuelta Cuando vos quieras sabés que Obviamente apenas grites estamos ahí Dale un abrazo y buena gestión Gracias Bueno este regalo fantástico Que hemos tenido aquí en TN De poderles mostrar parte El arranque de este recital fantástico de Charlie Realmente desde que empezó Su recuperación sin lugar a dudas Lo han visto, lo han escuchado Igual que yo, muchísimo mejor Con una garganta mucho más Recuperada Llama la atención la melena A Leonada de Charlie Está muy bien Está muy bien, está muy bien Qué lindo verlo así Este titán Del rock Y de la vida también Y de la vida Sí No quedaríamos por estar ahí Ha vivido mucho Con aciertos y derrotas en la vida también Pero bueno, él ha sabido sobrellevar esa difícil situación Con ayuda de amigos y especialistas Se lo ve muy bien Ojalá que siga por esta senda Porque obviamente nos hace falta Los chicos que ya lo están descubriendo Y viven y se divierten Y disfrutan de su música Aquellos que tenemos 40, 50 años Que él ha pasado por nuestras vidas Siempre con música renovada Siempre en los primeros niveles Un próstata Del rock Sin lugar a dudas Vamos a hacerle caso al bebé Nos vamos a ir un ratito Y un ratito Volvemos ahí a Mar del Plata Pausa Entend, ya volvemos Muchas mujeres nos cuentan Cómo disfrutan el verano Sintiéndose deshinchadas El verano que me sentí hinchada Me sentía como un píglobo Como un tonel Antes del plan Activia El pareo me lo subí hasta acá Ahora ya puedo bajarlo cada vez más Ahora del pareo lo uso de lona Reboleo el pareo Con el plan Activia Tú también siéntete deshinchada Y reboleo el pareo Ahora Activia cambia Y viene por cuatro Para que ahorres más Toda leyenda tiene un origen La viola de colección Este sábado Freddy Mercury La vida del líder de Queen Desde sus orígenes en África Hasta la conquista de Londres Y el mundo Provocador, carismático Un protagonista indiscutido De la historia del rock Y autor de éxitos que marcaron A más de una generación A más de una generación Freddy Mercury La viola de colección Con Dove con Tepomi Sábado 21 horas por TN Este fin de semana Conectate a TN Tecno En el comparativo Smart TV Televisión, internet y aplicaciones Todo en una misma pantalla Te mostramos Los distintos modelos Y los diferentes sistemas De estos televisores Que representan La última gran apuesta De las empresas de electrónica Además Los secretos del juego Más vendido de la historia Call of Duty 3 La nueva versión Que recaudó 400 millones de dólares En sólo 24 horas TN Tecno Con Federico Bimeyer Y Santiago Dorrego Sábado y domingo 14.30 Por TN Viví lo mejor De la vigésimo séptima Fiesta nacional De la artesanía Por TN Desde Colón, Entre Ríos Nueve noches Respirando Cultura Con la participación De Pimpinela Abel Pintos Las pastillas del abuelo Jorge Rojas Fito Paez Cacho Castaña Y muchos más Vigésimo séptima Fiesta nacional De la artesanía Muy pronto Por TN Y que domingo Daniel Manati Sigue recorriendo el país Para conocer Cómo es Argentina desde adentro La tercera provincia Más grande del país Solo superada en tamaño Por Buenos Aires Y Santa Cruz Destino Chubut Una provincia Bendecida por sus maravillas naturales Pero en la que intereses económicos Ponen en riesgo Sus atractivos turísticos Esta no es un área De las gaviotas Es un basural Más gaviotas Pican a más ballenas Que se acercan Todo el lomo Que vemos ahí picado Es la piel que le falta De la picadura Que le generó la gaviota Puedo creer Una región Donde las adversidades Amenazan a diario A los pequeños productores Tenemos seis años De sequía Dentro de la provincia Se ha notado La cantidad De la merma De parición Por la sequía Están muriendo Muchas, muchas huecas Están muriendo en la provincia Argentina desde adentro Con Daniel Malnati Domingo 21 horas Por TN Bueno, seguimos con la información en TN Vamos a ver imágenes de Buenos Aires Para ver cómo está la ciudad Y allí Nos vamos al Parque Roca Sí señor Seguimos con el rock Música Contrabosa en el escenario Ahora sí, eh Está el Pampa Ponce Guampita, ¿cómo va? Gustavo, buenas tardes ¿Cómo va? Bienvenido a las tardes de tres Gracias, amigo Normalmente los sábados Gracias, amigo ¿Cómo lo estás pasando? Hace calor, eh Acá disfrutando de muchísimo sol Un día hermoso Para compartir linda música Hoy es el turno del reggae Está Contrabos en el escenario Como vos decías Abriendo esta jornada En la primer banda Con una voz muy dulce Una cantante Que tiene una voz muy dulce Según te la recomiendo Gaby Jurado Se llama la cantante de Contrabos Muy conocida y muy querida En el medio del rock Ella es colega nuestra Es prensa Y ya desde hace dos años Tiene el primer disco Con esta banda Que está abriendo la jornada Luego va a ser el turno De Pure Feeling Una banda de Brasil Que ya ha venido Varias veces a la Argentina Y va a estar hoy Aquí en el escenario En segundo turno Y a las 19.15 El gran cierre de Non Validece Una de las bandas Más grandes Más grandes Más fuertes Más fuertes Que vienen pensando en el reggae nacional El año pasado Han llenado en una par Vienen de hacer un tributo A Marley Y hoy serán el broche de oro Algo para destacar Algo para destacar Todos los shows Los tres completos Los pueden disfrutar En tn.com.ar Ahí pueden ingresar a la página Y disfrutar de todos estos shows Ayer cerca de 18.000 personas El viernes 18.000 personas Hoy se espera un marco similar Hay mucha gente llegando Comprando algo fresco Para tomar Y a disfrutar de muy buena música Si te parece, Gus Escuchamos a Gaby Curado Contra voz en vivo Ahora este Si Todo con el puño arriba Entonces Va La platea también Por allá me siguen Y vivo Me siguen Open your eyes I love you Are you satisfied With the life of living Contra voz Reggae style Tap Ahora sí, ¿eh? Hay que vino a mover acá Que se sienta en la presencia Move 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve alguna vez una ilusión Pero ya se fue, se me escapó Y ahora que estoy sentada acá Cuánto tiempo pasó y cuánto llevará Mañana compréndete lo que hoy no puedo entender Cómo duele el dolor, cuánto cuesta perder Hoy siento el vacío de la soledad En este momento me gana la ansiedad Si mi corazón grita no quiere callar No, no me privo de sufrir oigiendo llorar Mañana compréndete lo que hoy no puedo entender Cómo duele el dolor, cuánto cuesta perder Solo son trampos Frente a la adversidad Levanta, abuelo No te canses de esperar Mañana compréndete lo que hoy no puedo entender Cómo duele el dolor, cuánto cuesta perder Solo son trampos Solo son trampos Frente a la adversidad Levanta, abuelo No te canses de esperar No 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 ¡Suscríbete al canal! Voy a contar una cosa, ¿saben qué? Para los que no nos conocen, ya tenemos un disco editado que se puede bajar gratis de www.contravos.com.ar Pero este tema que viene ahora no está en nuestro primer disco, es un tema que vamos a grabar, si Dios quiere, a partir del 21 de febrero. Bueno, loco, espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y dice así... Esperanza, no me dejes caer Esperanza Esperanza No me dejes caer Esperanza Acostumbrada a observar, dañando un tiempo para respirar, ahora me encuentro mirando el mar, se me hiciera momento de serenidad, con la simpleza de contemplar, aire puro para respirar, costa vacía esa abundancia del cielo, me animan a perseverar Pensé, ¿verdad? Pensé, ¿verdad? El rumbo de conocidos, en los rumbo de conocido me hacían dudar, voy a pesar de que suerte me apante buscar, si cada cambio trae una nueva, con vivir que será para mejorar, la esperanza es potableza, tengo que dar, no me dejes caer, esperanza Esperanza, no me dejes caer Esperanza La esperanza que se ve no es esperanza, no es esperanza Pero si esperamos lo que no vemos con patria y alianza La esperanza que se ve no es esperanza, no, no, no Esperanza, no me dejes caer Esperanza Esperanza, no me dejes caer Esperanza Gustavo, y así pasaban los primeros temas de Contra Voz Esta banda de Gaby Jurado Que te decía que está empezando Que está comenzando sus primeros pasos con el primer disco Y que la verdad han tenido una muy linda presentación aquí en el Parque Roca Y calentando el escenario para lo que será no un palidece, Gustavo Bueno, Pampa, querido, en un ratito volvemos, ¿eh? Abrazo grande Abrazo enorme Hasta luego Hacemos otra pausa en TN en esta linda tarde de sábado y se volvemos Un titán Vamos a llegar al hotel donde se concentran todos los jugadores, las figuras Y de allí salen a la cancha, ya está allí Martín Palermo, fue el primero en llegar Y en un ratito hablaremos mucho más de la despedida del titán Siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial canción mundial Porque Martín ya es, que no hay figura Levité, sabores quedan en la tecla Este fin de semana en Cines Tribos, Juanjo Domínguez Uno de los más grandes guitarristas argentinos Viene a presentar su último trabajo Además, desde Corrientes Lo mejor de la fiesta nacional del chamamé Cines Tribos Con Oscar Gómez Castañón Sábado 22 horas Domingo 15 horas Por TN Tu pasión Siete meses, tu primer clásico Nuestra pasión Todapasión.com Muy pronto por TN TN Show te invita a la avant-premie de Hugo Cabré ¿Qué es tu nombre? Hugo, Hugo Cabré Martín Scorsese Estrena su primera obra en 3D Con un emocionante homenaje al cine Ganadora del Globo de Oro al Mejor Director El film con más nominaciones a los premios Oscar Incluyendo mejor película Hugo Cabré Entra a TN.com.ar y anotate Tienes tiempo hasta el 6 de febrero Un, dos, tres, va Hay rock en Buenos Aires Este fin de semana en La Viola Parque Roca Lo mejor de los recitales gratuitos Que hacen vibrar a la ciudad Con las presentaciones de Catupecumayu Tandirónica La Franera Capanga Carajo Y las pelotas Parque Roca En La Viola Con Bebe Contepomi Sábado a la medianoche Por TN Bueno, faltan 5 minutos para las 6 de la tarde Y se viene la despedida formal de Martín Palermo Sí, que no termina nunca de retirarse del fútbol Quisimos homenajearlo de alguna manera a Martín Por los goles que le dio a Boca, a estudiantes, al fútbol argentino Y encontramos una poesía que le hizo un relator Una poesía que se llama El Gigante del Gol Se la hizo un relator de fútbol que se llama Sebastián Sellaro Que es amigo de la casa Y lo editamos como una especie de videoclip Para que el Titán tenga un homenaje más en este Su día en que se retira oficialmente del fútbol Tiene su partido de despedida La vemos Sos el 9 pura sangre, sos el 9 interminable Sos Martín Bien Solidario, regalando privilegios De fracasos no sabés Sos Palermo Capitán, gran orgullo nacional Querido por tanta gente, en el área inteligente Compañero de dejar La vida en cada partido Sos el gol más parecido al mejor gol que vendrá ¿Cómo vamos a extrañar los domingos tus locuras? Tu pasión y tu aventura De pisar campo rival De tantos goles gritar Con tu sello inconfundible Con tu zurda impredecible Y tu derecha tan audaz Lo cierto es que goles vendrán O con una o con ambas Jugándote hasta las gambas Por otro grito pegar De cabeza De chilena De taquito o de tijera De penal Derecha y zurda De volea o de cuchara De rebote o con el alma A matar o a colocar Bien arriba o bien abajo Fuerte al medio contra un palo Por la copa o el torneo En Brasil, Japón o Núñez El festejo inesperado Alocado, impensado Otro número tachado Y otro récord superado El tiempo nos traicionó Te mostraba inoxidable Por tu estampa inolvidable Del gran 9 goleador Gladiador y luchador En cada estadio En cada cancha Furioso generador de avalanchas Demoledor de gargantas Nunca te vamos a olvidar Palermo grande Nunca viejo Palermo chico tuvo un sueño Y fue su vida de película Palermo Hollywood Un loco eterno El gigante sos del gol Superando las lesiones Cabeceando entre leones Indiscutible campeón Cada vuelta con tu gol Un sabor inexplicable Difícil resultará La ilusión de ahora en más El domingo despertar Soñando un grito soltar De ese gol tan especial Para el Guinness o la 12 Para que el mundo del fútbol lo goce Más allá de los colores En la historia que darás Sos leyenda para siempre Y la anécdota permanente De haberte visto jugar Será moneda corriente Contemporáneos De un valiente Goleador y superhéroe Que hasta las lágrimas Supo hacernos llegar Palermo mano a mano Palermo Gol De Palermo Gigante Grande Japón Palermo Dos a cero Por razones obvias Me quedo con los goles En la selección En la selección Claro Muy bien No hay goles Uno gole más que otro Pero reconozco Que es un fenómeno Hay goles para todos los gustos Sinceramente Te cuento que en un ratito Sí Palermo va a estar Saliendo rumbo a la cancha Va a ir en un micro Descapotable Va a haber otros Dos micros atrás Uno con jugadores El otro con familiares E invitados Pero ya está Casi todo listo Ahí en el hotel Donde está concentrado Todo el tema De la despedida Y ya van a salir En un ratito Hacia la boca Bueno Palermo Es uno de esos tipos Que trasciende la camiseta Es ídolo Obviamente de boca También Se lo quieren mucho En Estudiantes de la Plata Pero trasciende Esa camiseta Lo mismo que ha pasado Con Francesco Con Francesco Exactamente Es el mismo caso Es el mismo caso Francesco Lo encuentra alguien En la calle Y es de boca Siempre que han declarado bien Sí, sí, sí Sí, Palermo tuvo Un poquito Algunas locuras Ahí medio excedido Al principio Pero después se calmó Y es como que la gente Lo entendió Su manera de ser Y lo aceptó Bueno En un ratito Vamos a tener Por supuesto Más detalles De la despedida De Martín En la boca De Miguel Bossio El hombre que más sabe De Martín Palermo Ha escrito El mejor de los libros Sobre su historia Son las 6 de la tarde Títulos en TN Brasil Bahía fuera de control La presidenta Dilma Rousseff Envió 2.600 militares La policía sigue en huelga Y más de 50 personas han muerto Hubo saqueos a comercios Y robos a bancos En 5 días arranca el carnaval Y podrían llegar a suspenderlo Todo empezó con un paro De la policía local En reclamo de mejoras salariales La queja de Moyano Cristina El titular de la CGT La reclamó por carta La actualización De las asignaciones La suba del mínimo No imponible Y la eliminación Del trabajo no registrado Además La reconoció A sus allegados Que quiere seguir 4 años más Al frente de la CGT 350 muertos en Siria El gobierno reprimió Con bombardeos A los opositores Al régimen de Bazar Al-Assad Agrupados en la ciudad de Homs El Consejo de Seguridad De la ONU Tratará la condena internacional A las políticas Del gobierno sirio Arresto domiciliario Con la madre El chico de 15 años En que le secó el auto A la abuela Chocó y mató A dos personas Quedará detenido En su casa Un perito determinó Que el menor No estaba en condiciones Emocionales De declarar ante la fiscal Le darán una evaluación Psicológica River arranca Todo o nada El equipo de Almeida Jugará mañana Ante Almirante Brown Como visitante En el reinicio De la primera B nacional River está segundo Detrás de Instituto Que es el puntero De la categoría Arrancan los corzos porteños Habrá 35 cortes En avenidas Y calles de la capital Se presentarán 119 murgas Los festivales Serán durante todos Los fines de semana De febrero Y feriados de carnaval Entre el 25 Y el 27 Habrá un gran desfile En la avenida 9 de julio Bueno y vamos a ver Imágenes de Buenos Aires Porque hace mucho calor Sin lugar a dudas Uno de los días Más calurosos De este verano Aquí en la capital federal Por suerte es sábado Y la mayoría De la gente No todo el mundo Somos muchos Los que estamos trabajando Pero la mayoría Puede estar cerca Quizás De una manguera O debajo de un árbol Tratando de Este Vivir un poquito Mejor Este calor tan intenso Hay casi 40 de térmica La sensación térmica Supera los 39 grados Está allí Casi casi Al borde de los 40 Mucho calor Mucho, mucho calor En Buenos Aires ¿Se viene la lluvia mañana? Enseguida José Bianco Nos va a contar Cuando vuelve El alivio Ojalá que sea una lluvia normal No como la de la última semana Donde llovió muchísimo Y cuando llove mucho En poco tiempo Los problemas Son cosa habitual Qué calor Qué calor Pero bueno Les doy un alivio A los porteños ¿Saben cuánto está Haciendo en La Rioja Por ejemplo En este momento? A ver ¿Cuánto? De sensación térmica Te hablo Bocio A ver 47 Más madera Más madera Más madera Hay que bancarse 47 47 de térmica En La Rioja En Jujuy Y en Salta ¿Cuánto hará ahí? En el Chapo En Formosa En un ratito les cuento Porque hace calor Buena parte de la Argentina Bueno, lo prometido es deuda Nos vamos a ir a Mar del Plata Ojalá que lo haya conseguido Yo confío tanto en este tipo El bebé Eran tres temas Pero podremos escuchar un poquito más Nos vamos a Mar del Plata Bebé, contanos ¿Pudiste? Bueno, así es Qué grande sos Tú, bueno, confiaste Qué grande sos Y bueno, trato de cumplir Qué grande sos Ahí está la imagen Del escenario Charlie está tocando Ya va por el tema Número 11 Son 32 canciones Que va a ser Habíamos dejado En Rock and Roll Show Tocó Cerca la Revolución Canción de 2x3 La Grasa de las Capitales Tango en segunda El amor espera Alicia en el país De Cerujirán Asesíname No importa Y ahora llega el turno De plateado sobre plateado Estamos en vivo En este show de Charlie Recordamos Gratuito Aquí en Arena Beach En Mar del Plata Más de 30.000 personas Sigue llegando mucha gente Es el inicio De un año muy movido Para Charlie Que se va a Cosquín Antes Va a estar en Rosario Después En River Vuelve Charlie a River En el marco del Quilmes Rock Cerrando el Quilmes Rock Después de Foo Fighters Charlie García El 7 de Abril Y después hace una quira Por Estados Unidos Está muy motivado Habíamos dicho Que estaba de buen humor En Camarines Y lo está demostrando Hay dos canciones más Antes de un intervalo Según la lista de temas Escuchamos Plateado sobre plateado Charlie García Para todo el país En TN En vivo Desde Mar del Plata En el marco del Quilmes Rock Sato el marco del Quilmes Rock Es un americano Europa En el marco del Quilmes Rock Sato el marco del Quilmes Rock Y un cielo tropical Abriendo su Por fa A llevar A llevar Hacia el exilio La muerte A los que ya no Guantaron fe En el marco del Quilmes Rock 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 Porque tenemos que ir a la récord a la salta A la salta Nos quedamos por tener fe Nos fuimos por ganar Ganamos algo Y algo se fue Algunos hijos son padres Y algunas huellas se asó la piel Huellas en el mar Salte nuestro amor Porque tenemos que ir tan lejos para estar acá Para estar acá ¡Gracias! 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 Ahí está Gustavo Charly García, demoliendo hoteles y el aplauso de la gente. Un Charly que arranca el año con todo. Aquí en Mar del Plata, gratis Hay un intervalo ahora, Charly saluda Según la lista de temas Pero él no lo anunció Hay la gente Seguramente se pregunta qué es lo que pasa Hay un intervalo previsto Lo cierto es que todavía quedan muchísimas canciones No pregunten más Soy un ser que quiere andar sin peligro Las voces que aparecen en los parlantes Y queda mucho por delante Gustavo, ¿seguimos acomodándonos? Dale Va, ya estamos acomodados Esperamos un ratito que Charly vuelva al escenario Queda, no llores por mi Argentina Yendo de la cama al living No soy un extraño Ragunya a las piedras Vicio, me siento mucho mejor Desarma y sangra Hey, Tileda Queda todo por delante Y aquí estamos en Mar del Plata en vivo Con más de 30 grados de temperatura Con un vientito divino en la playa Y con Charly García, ni más ni menos Impresionante laburo, Ebe Muchísimas gracias Y volvemos obviamente cuando Charly suba nuevamente al escenario Un abrazo gigante y atentos a tu llamado Tengo que volverte a ver Un abrazo Bueno, vamos a hablar mientras tanto del calor En buena parte de la Argentina Difícil el momento Estamos viendo los porteños Uy, qué calor Casi casi 40 grados aquí en la capital federal En Santa Fe están peor todavía en la capital de Santa Fe 46,8 Perdón, 41,6 en Santa Fe capital 41,6 en capital En corrientes la temperatura es similar En La Rioja, 46,8 46,8 allí en La Rioja En Santa Fe En algunos sectores Acá hay una fuerte tormenta En esta cámara no se ve bien Pero sí seguían tuiteando los santafesinos Que se les venía una tormenta fuerte, fuerte, fuerte En corrientes 42,4 Paso de los Libres allí en la capital de Corrientes 42,4 En Gualeguaychú 42,1 En Reconquista en Santa Fe 41,6 Así que en tu pueblo más o menos debe tener esa temperatura A bocio Y por ahí Y ahora lo chequeamos con algún amigo de allá ¿Qué hacían, qué hacen Allí en tu pueblo cuando hace tanto calor? Y ahí tenés chances de ir al parque municipal Hay un parque muy lindo Con fileta, con aguas saladas Mirá Con trampolines altos Tenés para ir a jugar dentro de ese mismo parque Fútbol, volei, tenis Después ya a la tardecita es para ir a la plaza Dar la vuelta al perro Claro Y si no la... Tomar un heladito ahí en frente de la plaza Que tiene una piletita, piletita Pileta, pileta Y si no fondo... Ah, los manguerazos limpios Sí, totalmente El verano, un carnaval Totalmente Así el invierno es frío Y el verano es muy caluroso Así es nuestro país tan pero tan lindo Hace calor, bueno Es verano, ¿eh? Sabemos que esto ocurre En un ratito vamos a estar hablando del pronóstico Para cada rincón de la República Argentina No se vayan en tenes Viene Charlie de nuevo, ¿eh? Está en el intervalo Fá tomando un poquito de agua A descansar, ¿eh? La garganta, claro, un poco la garganta En un ratito nada más No se vayan de tenes Vuelve Charlie en Mar del Plata Gran laburo del bebé Nos vamos al Parque Roca Porque vamos a seguir escuchando buena música En esta linda tarde de sábado de verano Allí el Pampa Ponce en vivo nos va a contar Cómo se está viviendo en este momento Pampa, querido, contanos Gustavo, bueno, aquí sintiendo esa temperatura Que ustedes repasaban ahí La estamos sintiendo aquí en el Parque Roca Mucho calor, gran tarde Sigue llegando gente Van pasando las bandas Pero sigue sonando buena música Buen reggae Es el turno de Pure Feeling Una banda brasileña Están juntos desde el 98 Que hace 10 años casi que tienen su primer disco Y que han venido muchas veces a la Argentina La primera ya por el 2006 Ya tienen un público Unos seguidores fieles aquí en el país Y todos los años tienen visita Y bueno, esta es la primera Desde 2012 aquí en Parque Roca 18.000 personas hubo ayer con Red Marai Que fue el gran cierre Hoy será el turno de Non Palidece A las 19.15 Todos los shows Busen vivo por TN.com.ar Pero ahora compartimos un poco en vivo en TN Pure Feeling desde Brasil Que un día volverá a aparecer Y mismo atrás de las nuvens Va a instalar Yé Yé Y yo estarei esperando otra vez Para ver o seu brilho novamente Y me contagiar Será na lua nova Será lua crescente Será na lua cheia o minguante Quero ver você Será na lua nova Será lua crescente Será na lua cheia o minguante Você me faz tão bem O lua Será na lua nova Será lua crescente Será na lua cheia o minguante Eu quero ver você Eu quero ver você Muchas gracias 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 Y sigue puntero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchos mujeres nos cuentan cómo disfrutan el verano sintiéndose deshinchadas. El verano que me sentí hinchada, me sentía como un pez globo, como un tonel. Antes del plan Activia, el pareo me lo subí hasta acá. Ahora ya puedo bajarlo cada vez más. Ahora del pareo lo uso de lona. Reboleo el pareo. Con el plan Activia, tú también siéntete deshinchada y reboleo el pareo. Ahora Activia cambia y viene por cuatro. Para que ahorres más. Viví lo mejor de la vigésimo séptima fiesta nacional de la artesanía por TN. Desde Colón, Entre Ríos, nueve noches respirando cultura. Con la participación de Pimpinela, Abel Pintos, las pastillas del abuelo, Jorge Rojas, Fito Paez, Cacho Castaña y muchos más. Vigésimo séptima fiesta nacional de la artesanía. Muy pronto por TN. Este fin de semana en TN Ciencia, viaje al cerebro. Es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Dirige nuestros movimientos y comportamientos. Allí nacen los pensamientos. Se atesoran los recuerdos y brota la imaginación. En este especial de TN Ciencia, haremos un viaje al cerebro. Para conocer en profundidad su estructura, su funcionamiento y sus enfermedades. Esto que hago ahora, así como normal, como lo hago, no lo puedo hacer ni por casualidad. Mi movimiento era este. Y ahí con suerte me levantaba. TN Ciencia, con Guillermo Lobo. Sábado y domingo, 10 horas. Y este domingo, Daniel Magnati sigue recorriendo el país para conocer cómo es Argentina desde adentro. La tercera provincia más grande del país. Solo superada en tamaño por Buenos Aires y Santa Cruz. Destino, Chubut. Una provincia bendecida por sus maravillas naturales, pero en la que intereses económicos ponen en riesgo sus atractivos turísticos. Esta no es un área de las gaviotas, es un basural. Más gaviotas pican a más ballenas que se acercan. Todo el lomo que vemos ahí picado, es la piel que le falta de la picadura que le generó la gaviota. Una región donde las adversidades amenazan a diario a los pequeños productores. Tenemos seis años de sequía dentro de la provincia. Se ha notado la cantidad, la merma de aparición por la sequía. Están muriendo muchas, muchas huecas que están muriendo en la provincia. Argentina desde adentro con Daniel Magnati. Domingo, 21 horas por TN. Este fin de semana en TN Ecología, el Amazonas ecuatoriano. Viajamos a uno de los lugares más biodiversos del planeta. Podremos lograr que se preserven las distintas especies y a la vez satisfacer nuestras necesidades de energía. Además, la fidelidad. Visitamos una inmensa estancia en el Chaco que puede convertirse en parque nacional. TN Ecología con Sergio Elguezábal. Sábado y domingo, 10.30. 6 y media de la tarde en la Argentina, Títulos en TN. Brasil, Bahía fuera de control. La presidenta Dilma Rousseff envió 2.600 militares. La policía sigue en huelga y hay más de 50 muertos. Hubo saqueos a comercios y robos a bancos. En cinco días arranca el carnaval y podrían llegar a suspenderlo. Todo empezó con un paro de la policía local en reclamo de mejoras salariales. La queja de Moyano a Cristina, el titular de la CGT, le reclamó por carta la actualización de las asignaciones, la suba del mínimo no imponible y la eliminación del trabajo no registrado. Además, le reconoció a sus allegados que quiere seguir cuatro años más al frente de la CGT. ¡Suscríbete al canal! La última noticia tiene que ver con el tránsito. La tiene Alejandro Ramos. Alejandro, nos te escuchamos. Gustavo, un accidente en Ruta 2 con el saldo de tres heridos a la altura del kilómetro 129, zona de Chascomús, mano a capital. Ahí chocaron un camión y un micro de la empresa Flechabus. Están heridos los tres choferes, tanto el que manejaba el mic, perdón, el camión, como los dos del micro. Reitero, los tres choferes, tanto el que manejaba el camión como los dos que manejaban el micro, están heridos. No hay pasajeros heridos, tampoco se informó si iba con gente o vacío, pero en definitiva el saldo tres heridos en este choque. Reiteramos entonces, esto ha sido en Ruta 2, kilómetro 129, zona de Chascomús, mano a capital, un camión que choca a un micro de Flechabus, el saldo tres heridos, el tránsito, mano a la ciudad de Buenos Aires, está cortado, se está desviando por colectora. Así que es un accidente que se da en un fin de semana de verano, en el cual obviamente el tránsito siempre es intenso. Gustavo. Gracias Alejandro, vamos a ampliar en un ratito, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos a Mar del Plata con más del gran recital de Charly García. Allí sigue el bebe, bebe querido, contanos. Bueno, en estos momentos, yendo de la cama al living, terminando la canción del disco, del primer disco, después de Puguesa Angélica, el solista de Charly Post, Cerú Girán. Ahí terminaba. Yendo de la cama al living, Charly ya por la mitad del show, más o menos, 17 canciones. En total son 32. Viene un clásico de Cerú Girán ahora. Ahí está Charly Radiante. Está haciendo toda su carrera, Gustavo, la verdad. Temas de toda su historia, desde sui generis, Cerú, La Máquina, su estapa solista. Ahora viene una seguidilla muy interesante. Mirá la gente cómo está. Impresionante. ¿Hacía cuánto tiempo que no se presentaba Charly? Más o menos. Bueno, no, Charly estuvo tocando en el Rex el año pasado, así para, haciendo estas canciones, con esta nueva banda que tiene una orquesta de cuerdas, que está Fernando Zamalea, una banda ampliada. Bueno, Llorando en el espejo se llama esta canción. ¿Qué más se puede decir, Gustavo? Solo escucharla. Te sientes respirar, lejos de tu hogar, hoy todo el sueño a fondo, que no te ose la voz, no lo sé, en los buenos tiempos. Estos ideales 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, La niña blanca se convirtió y se mueve en tu oficio, estoy llorando en el trigo y no te obedece. La niña blanca se convirtió en tu oficio, estoy llorando en tu oficio, estoy llorando en tu oficio, estoy llorando en tu oficio. Esto es una oficio. La niña blanca se convirtió en tu oficio. La niña blanca se convirtió en tu oficio. La niña blanca se convirtió en tu oficio, estoy llorando en tu oficio. Y si te interesa, Gustavo, el tema que viene ahora es, tal vez, y es difícil elegir un preferido tema de Charly, uno de mis temas preferidos de The Clicks Modernos. Acabo de llegar, no soy un extraño, dice Charly García, en Mar del Plata en vivo. Coincidimos, coincidimos, coincidimos en el gusto. La niña blanca se convirtió en tu oficio. Acabo de llegar, no soy un extraño. Con esta ciudad, no es como en los diarios, desde allá. Con esta ciudad, no soy un extraño. 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 No hay que pescar, por todo suerte la misión. Acabo de mirar, la suces que pasa. Acabo de pifar, la plaza, la suces que pasa. Acabo de mirar, la suces que pasa. Y si tú te ocupadan para mi et kleine, hay que visitar los pies al lado. Que no fi小時, y los dos cada lo sabes calder. Lo estrés con la luce con el aire, que la suces que faltan. ¡Gracias! ¡Gracias! Charlie García, no soy un extraño Y se viene otro clásico Muchas canciones de toda su historia en este show gratuito Ante miles de personas Aquí en Mar del Plata Y arranca Funky ¿Dónde está? Charlie Mirá como se enloquece la gente con los primeros acordes ¡Gracias! 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 Funky, Charlie García, Gustavo, hasta acá llegamos me parece, ahora viene otro intervalo, aparece la voz de Juan Alberto Badía, quedan nueve canciones, si te parece volvemos a estudios y tal vez antes del fin del noticiero Bus, antes de las 7, mostramos un poquito más de esta fiesta, gentileza total de la gente de Arena Beach, de Charlie García, poder mostrar tanto en vivo, en TN, todo lo que Charlie está haciendo. Sin duda amigo, dale, hacemos eso, una pausa y ya volvemos. Ella tenía la manía de robar globos terráqueos de escuelas, instituciones y bibliotecas. Qué lindo, qué lindo es verlo a Charlie. Ahora, para quedarse toda la tarde mirando. Pausa y ya volvemos. Porque Martín ya es, que no y figura, siempre será Martín, glorioso paladín. Y allí ya estamos en la bombonera, en la previa de la despedida del Titán, un Titán que ya está rumbo a la cancha, Martín Palermo, la gente ya está llegando. Había rumores de entradas falsificadas, por eso el control es riguroso de las entradas, así que ya la gente empezó a ir desde temprano. 20-30 empieza el partido. Bueno, ahí estaremos. Soy usted. Porque Martín ya es, que no y figura, siempre será el control. Vení a Walmart y empecé a las clases ahorrando. Walmart, ahorrá dinero, viví mejor. Che, ¿y cómo se viaja en el Mionca? Sí, un poco apretado, pero bien. Ahí viene. Chau, chico. Chau, chau. Ahí adentro. Al sacar la basura, separemos los cartones y papeles. Disfrutemos Buenos Aires Limpia. Juga Limpio. Buenos Aires Ciudad. Hola. Ma, acordate que para la vuelta al cole necesito carpetas y separadores, hojas cuadrón de comunicaciones, plasticola, tijera, cartuchero con tres pisos, lápiz negro de colores. Hacela fácil. Vení a Walmart y empecé a las clases ahorrando. Walmart, ahorrá dinero, viví mejor. Bueno, y se viene la despedida formal al gran Martín Palermo, ¿eh? Ya estamos, ya estamos ahí. Ya tenemos gente de TN allí en la puerta. José Fulgonio. Sí, señor. Buenas tardes. ¿Cuál es el clima que se está viviendo? Contanos. Gustavo, buenas tardes. Un clima realmente festivo acá. Lógicamente, todos hinchas del mismo club, de Boca Juniors, esperando para la despedida, la despedida formal de Martín Palermo, de esta cancha, de la bombonera. Muchísima gente. Las puertas se abrieron un poco después de lo que estaba previsto. Un rato después de las 6 de la tarde se abrieron las puertas, cuando estaba previsto que se abra a las 5, pero hubo un refuerzo del operativo de control con varios vallados, en los cuales se van controlando las entradas. Además, en este último vallado, donde se realiza el segundo de los cacheos, 50.000 personas se creen van a estar en la bombonera después de las 8 y media de la noche, cuando Palermo, acompañado también de otros ídolos de Boca, haga formalmente su partido de despedida. Muchísima gente, muchas familias, muchos chicos también. Algo que es habitual, pero, sobre todo, en el día de hoy, un partido ideal para venir a verlo con la familia. Con la familia, con chicos, gente que ha venido muy lejos también, nos contaban en los autos que desde temprano, todo el barrio de la Boca conmocionado, esperando que se abran las puertas para este partido homenaje, este partido de despedida a su máximo goleador, su goleador histórico Martín Palermo. Un último cacheo que se hace previo a la entrada a la cabecera norte, a la tribuna que da hacia Casa Amarilla. Se le pide a la gente que no entre con botellas, con bebidas. Ya previamente, a dos cuadras también, había otro cacheo más y otro control de entradas. Y se hace este último. Se trata de... Vamos Martín, gracias por todo, papá. Que la entrada sea lo más ágil posible. José, teníamos entendido, por lo que hablaban en días previos, cuando se habían vendido todas las localidades, había rumores de que podía llegar a haber entradas falsificadas. Por eso los organizadores pedían que la gente fuera temprano, que los controles iban a ser rigurosos, sobre todo por el tema este de las entradas. Por eso se debe estar demorando un poquito el ingreso, ¿verdad? Aguante, Martín, con mi hermano, mirá. Claro, se habilitó la entrada de la gente, aproximadamente seis y cuarto, cuando estaba previsto que esto iba a ser a las cinco. Había mucha gente desde ya mucho antes, desde pasado el mediodía ya contaban que el barrio de La Boca empezó a verse colmado de hinchas que venían para esta despedida. Sí, te cuento, José, que los invitados, los jugadores, las figuras que van a participar de este partido, todos obviamente invitados por Martín, hicieron su eje, su lugar de reunión en el Hotel Intercontinental. Desde allí están preparados tres micros, como contábamos hoy, uno de ellos descapotables, en el que se supone que se subirá Martín, y en el resto van a ir los invitados y los familiares. Entre los invitados tenemos, por ejemplo, y ayudame vos desde allí, tenemos al italiano Roberto Baggio, tenemos a Iván Zamorano, los mellizos Barros Esqueloto, Capria, el Beto Acosta. Sí, muchos siglos de Boca que no han tenido su despedida, como Chicho Serna, el Pato Abondansir y el Jardín Colombiano también, a la Barrena, muchos jugadores que además, por supuesto, como Martín Palermo, dejaron su huella en este equipo y también hoy van a tener la chance, entonces, de compartir con el goleador histórico, Solidoro, esta jornada, homenaje, este partido es pedida. Sí, uno de los invitados, José, era el burrito Ortega, de gran relación con Palermo, que se va a ser uno referente de Boca y el otro referente de River, siempre se llevaron muy bien, se apoyaron en momentos difíciles, cuando Palermo se lesionó, cuando el burrito tuvo algún problema de salud, algún problema personal, y estaba invitado, el tema es que hoy el burrito jugaba y no podía estar presente allí en el partido, pero era uno de los preferidos de Palermo para esta tarde. ¡Vamos, vamos, Boquita! Sí, sin duda, bueno, la gente dispuesta también para festejar, y ahora vamos a levantarle acá al hombre, viene con el chiquito. ¿De dónde vienen a ver esta despedida de Palermo? De acá de la Boca somos, acá del bar que somos. ¿El chico primera vez que viene o ya vino? Viene a Palermo y viene, a despedir a Palermo la primera en la cancha. ¿Cuál es el gol más recordado de Palermo? El gol con la pierna arriba, acá, con la pierna arriba. Sí, cuando volvió de la lesión. Con el cartador. Sí, el más gritado. Gracias, que disfruten el espectáculo. Hola, ¿cómo te va? ¿Primera vez en la cancha de Boca? No, la segunda vez, y se llama Martín por Palermo. Venimos a festejar el cumpleaños de la madre, así que feliz cumpleaños, mamá. ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¿Cuántos años tienen? 10, yo de... La gente, lógicamente, con la efusividad de esta verdadera fiesta. El clima realmente muy tranquilo en todo el barrio de La Boca. Como les decía, muchísimas familias, muchos grupos con nenes chiquitos que vienen, que aprovechan esta fiesta. Algunos para conocer el estadio, otros hinchas frecuentes de Boca, lógicamente. 50.000 personas son las que se esperan estén presentes hoy en este partido despedida, este partido homenaje a Martín Palermo, donde va a jugar, además, en el otro equipo, si bien se van a alternar un tiempo cada uno, Riduán, el hijo de Martín Palermo, que también va a tener la oportunidad, como su papá, de poder pisar el pasto de esta bomba, y tal vez repetir algunos de los 236 goles de Palermo. Sí, Gustavo. José, en un ratito volvemos con vos. Gracias. Tenemos que ir así a Mar del Plata. Nos está llamando el Bebe. Bebe, ¿qué pasa, Mar del Plata? Escuchá, Gustavo, racuña las piedras. La versión de Sui Generis, el cambio de Mar del Plata. Ahí termina la versión, el aplauso de la gente, un tema, cuánta historia, racuña las piedras de Sui Generis, en la versión actual de Charly. Sí. ¡Ya está!